... Aquí estamos, junto a los trabajadores taxistas, se han reunido aquí en la terminal de Omnibus, van a marchar hacia la municipalidad, por las calles de La Plata, van a presentar un petitorio. Básicamente, lo que reclaman es que haya más controles y que se termine con el transporte ilegal, con los revises truchos y también con otras aplicaciones que pretenden desembarcar en La Plata y que claramente atentan en la competitividad que tiene, obviamente, el sector al momento de llevar a los pasajeros, un año muy duro, un sector muy golpeado. La bajada de bandera está a 55 pesos, ellos van a mantener el precio, pero a cambio reclaman que haya mayores controles y más garantías para poder generar, en cierta forma, un ingreso que les permita seguir viviendo. El reclamo de hoy consiste en el transporte ilegal, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Estamos exponiendo un reclamo del Frente de Unidad Taxista, una unión de todos los sectores del taxi, a nivel nacional, de todas las organizaciones representantes que, bueno, queremos exponer nuestro reclamo en contra de las aplicaciones ilegales y del transporte ilegal que, la verdad, vienen arreinando a nuestro sector. ¿Ustedes quieren que se vaya a Uber? Ya casi que no está. Cadify tampoco. Nosotros, en realidad, lo vemos cada vez más activo en la calle. Lo vemos funcionando. La pandemia, de hecho, ha avanzado mucho. Incluso ahora quieren meternos a aplicaciones nuevas como Didi, que está abriendo las puertas ahora. Y la verdad que viene a avasallar nuestros puestos de trabajo y a funcionar ilegalmente. Entonces, queremos exponerle a las autoridades que pedimos que se combata y que se prohíba el funcionamiento en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata. ¿Van a ser qué cosa ahora? ¿Van a marchar por La Plata? Vamos a ir hasta la Municipalidad de La Plata, entregar un petitorio al Intendente, a la Gobernación, por una cuestión de un reclamo que está toda sitiada, como por haber visto todos. Entonces, vamos a llevar el mismo petitorio al Gobernador, pero sin movilizar hasta allá, para exponder este reclamo. Y bueno, esperamos que las autoridades den una respuesta. Esto es un paro a nivel nacional. Son dos horas. Se va a hacer en todo el país, en todos los municipios. Y bueno, contra las APP y el transporte ilegal, esto no da para más. El sector está destrozado. Así que esperemos que alguien lo escuche. Van a salir de acá, van a ir por toda la ciudad hasta la Municipalidad. ¿Estimás cuánto tiempo se van a quedar? No, estimado es hasta las doce y media, la una, pero después por ahí se estira, vemos. La idea es ir directamente a la Municipalidad. Acá salimos y por ahí nos cruzamos en camino con algunas agrupaciones que están haciendo, concentrando en otros lugares y de ahí marchamos todos juntos.